quiere, por ponerle una palabra. Es bien complejo el tema, pero semejante. Fíjate que el lazo, el presidente que ganó también con una campaña completamente rara, de memes, una campaña solo de memes, cuando llegó al poder tenía 12, 335 diputados desde Cámara Única de Ecuador. Sí, sí, sí. Castillo tampoco tenía mayoría. No. Boric no la tiene. No. Generalmente estos nuevos líderes son personas que no tienen experiencia anterior en el Estado, no saben cómo manejar un partido, normalmente no tienen ni siquiera un partido, tienen bloques legislativos pequeñísimos y su fuerza está en la relación directa entre el líder y la masa a través de las redes sociales. Ese es el...